Estamos aquí con esto que es una mezcla de fútbol, boli y tenis. Tenemos aquí en red bajita. Una red de dos metros nada más por ahí, nada más o menos, dos y algo. Ha pasado y solo es 4 a 0, dice el juez Perulla. 4 a 0 se está enfrentando en esta oportunidad. El chino y el gato seco enfrentando a segundo el Paipa y a Chito. Vale rodilla, vale pie, vale cabeza, no mano como tocó ahorita, pero aún así mantiene la ventaja el gato seco y el chino. Este está 0 a 4 batiendo Chito. Y lo midieron a Chito, cambio. Aquí vale todo lo que no vale en el boli. Incluso pecho y se puede incluso pasar. Pelota adentro, cambio. Cambio, ahora sigue esto 4 a 0. Ahora sí jugamos. Cabeza. Se puede hacer tres botes. Se puede hacer servir como en este momento. Pelota afuera. Cambio. Vamos a ver si remata el chino. La pasa ahora Chito. Tres botes. La devuelve. Pelota adentro, 1 al 4 se pone. Hay que tener un excelente dominio de balón. Argumentos futbolísticos para jugar esto. Pero así mismo también hay que tratar de ubicarla con la cabeza y con el pie. La pelota donde se deshame. Eso es lo que enseña el ecuaboli. Tres botes la pasa Chito. Adelante, mete el pie. Allá mismo estira, bien salvada esa pelota. Seguimos jugando. Llega con el pie el chino. Ya no señor. Dos al cuatro. Va a trechito con izquierda. Ahí se hace servir. Adelante la quiere dejar. Saca con el pie. Segundo. Y no dominó Gato Seco. Lo agarró. Tres, cuatro. Van a empatar. La red está ostensiblemente más baja. No que en el ecuaboli. Incluso más baja que el vóleybol. Ya no llegó ahí. Segundo. Cambio. Tomina. Puro pie. Bien tirado adelante. Cambio. Pasa de una al chino. Ahí se complican. La tiene que pasar de cabeza el chito. Intenta colocar adelante. Con el pie responde. Segundo. Con el mismo juega. Va a pasar el chito. Al medio. Ya no llegó ahí el chino. Metió la mano. ¿Qué le pasó? Está igualado esto. Estamos iguales a cuatro. Tres botes. A ver si remata. Quiso clavarla y no pudo. Bueno. Recordamos que aquí sí. El jugador se puede pasar al otro lado. No hay problema. Siempre y cuando su cuerpo o su cabeza. Cualquier parte de su cuerpo no toque la red. Bien. De vuelta al centro largo. Igualado a cuatro. Devuelve de cabeza. No domina esa bola. Ahí se le fue por un ladito. No llegó a la red. Partido igualado a cuatro. De cabeza a la clava. Sí señor. Bien clavada. Con la ayuda de la red al medio. Cinco a cuatro ahora. O cuatro a cuatro. Ya vamos a consultar bien el marcador. El gato. Se la pone al chino. Viene más. El video tiene que usar el pie para pasar. El gato adelante. Con el pie quiso dominar. Pachito. Seis a cuatro. Dice el juez ahora. Se pone adelante el chino. Segundo la pasa. Tres botes del chino adelante. La devuelve de con el pie. Atención que viene el gato. Centro largo. Gato Pachito. Viene a pasar. A ver si sigue el chino. La quiso pasar. Ya no. Cambio. Cuatro a seis. Cuatro a seis. Adelante. La pusieron. Se quedó ahí. Segundo. Bate ahora. Con segundo la pasa de una. Casi servir gato seco. Prefirio pasarle el chino. De rodillas acá. Chito. Ahí se la pusieron mal. Ahora sí. No se la acomodó. Y se reclaman entre ambos. Estamos ahora. Siete al cuatro. Cuatro. Bate. La pasa suave. La pasa también. Domina. A ver si pasó esa bola. De cabeza debajo de la red. Y pelota buena. Cambio. Batiendo cuatro al siete. Eso es el marcador. La devuelve de una. Le busca al otro. Casi servir. A ver si la coloca. Bien. Con la dificultad para el pie. No pudo dominar. Cambio. Batiendo siete al cuatro. Chito que la devuelve. Se la sirve. A debajo de la red. La deja adelante. Con rodilla domina. La pasa de pie. Cabeza. Sigue el chino buscando. Se abre. Viene a ver si mata. Adelante. Aprovecha. Ya no pudo. Sí señor. Punto mal. Ocho al cuatro. Adelante la batida. La pasa hacia el mismo chino. Se le va. Debajo de la red. Ya no pudo dominar. Le sirvió mal. Ahí el gato. Cuatro al ocho. Pasa el chino. Segundo. La busca. Ya no dominó el gato. Cinco al ocho. Se acercan otra vez. Batiendo cinco al ocho. Cortita la batida. De pie se la pasa el chino. La quiere clavar. La topa bien. Qué dominio. Adelante. La viene a pasar. Centro. Vuelve a pasar el chino. Quiere clavarla. La salva bien. Qué dominio de cabeza. Cómo la pasa. Y ahora atrás. Lo mató. Ocho al cinco. El marcador de batida. Larga. La quiso pasar. Sí señora. Fuera. Salvo la. Nueve al cinco. Un poco corta la batida. Lo busca. A gato seco. Que responde bien. De cabeza. La va a mandar de una. La deja ahí. Para hacerse servir. El chito. La pasa atrás. Chino que se abre. Se hace servir. Adelante. La pasa. Así no. Como dijimos. Se pasó para el nipote. Qué bien la devolvió ahora. Paipa. Cinco a nueve. Pasa el chino. Le remata. Así con la red. Con suerte. Pasó esa ola. Y marca el cambio. Batiendo nueve a cinco. Batida larga. Chito que la pasa de una. Gato seco. Prefiere hacerse servir. Y la pasa. Con la justita. Llegó con el pie ahora atrás. La brechito. Le pasa. Ahí paipa. El gato que saca. Adelante. Y se confundieron los dos. Y ahora es. El diez. Diez a cinco. Adelante. El equipo de gato y chino. Gato seco. Y el chino. Adelante. El marcador. Adelante. Ahí se la dominaron. Difícil. Pero no la logra pasar adelante. Y se queda esa bola. Así otra vez. Bate y sale ahora. Jugamos hasta el doce. Partida larga. Jaime la pasa. Gato seco que domina. Atrás. Con la izquierda. Bien. Y ahora la pasa afuera. Cinco borrado está el marcador. Batiendo siempre. Chito. Devuelve el chino. El chito en medio que está. Ataca hacia atrás. Miren qué dominio. Se hace servir el gato. La deja muy alta. Ahí se abre bien el gato. A ver si. Él puede rematar. Centro largo. Bien. Salva ahí de cabeza. De pie. Pero le quedó muy corto. Ya no pudo seguir el chito. Y ahora otra vez. Bate y sale. Pasa el chito al medio. El chino que está. Prestante. Pelota. En la raya. Sí señor. Se acaba esto. Hasta cinco nomás lo dejaron llegar. Está. El chino victorioso en el primer quince. Vamos a ver qué pasa. En el segundo. Bien ahí el chino. Las pasa. Jaime bota. Buena bola. Se abre bien el chino. A ver qué hace. Con el pie. Adelante. Jaime. Lo venció ahora. Uno a cero. Uno a cero. Chino que está sacando todito. Viene el nuevo chito. Se hace servir. El gato que ataca al medio. Qué bien se la puso. Cambio. Buena jugada ahí de el gato. Se viene la batida del chino. Pie izquierdo. Pasa el paipa. Alto. Viene el gato. Se la pasó el chino. Dominando ahí. Lo manda. Frasqué. Bien cómo se abre y domina esa pelota. Qué difícil que es. Parece fácil. Pero es toda la bola. Muy difícil. Miren cómo hay que estar y dominar. No hay que llegar. Y ahora. Jaime. Ya no pudo pasarse. Igual a esto. A uno. Uno iguales. Viene la batida del chino. Uno a uno. Pasa el segundo. Pasa el segundo. Se hace servir. Chino debajo de la red. Puede pasarse. Recordamos de nuevo. Miren cómo domina. Tres botes. La deja adelante. Llega Jaime. El chito. La pasa bien. Y ahora se la pone al medio. Qué bien que le está colocando aquí. Gato. Dos al uno adelante. Dominando. Tres botes otra vez. La pasa el chito. No la hace servir. Le dan mal. Y ahora esa pelota que pasa ahí. Justito. Con el pie se negó. No dominó. Cambio. Mate el chito. Largo. La pasa el gato. Miren el chito a rematar. La regaló. Le falta remate al chito. Y ahora quiere pasar con rodilla el paipa. Tampoco puede. Uno sigue esto. Recordamos que también se juega plata en estos partidos. Como en el gol igual. Y bueno. Ahora qué pasó. Pagaron media. Es que el juele está diciendo. Allá va la plata a los 50. Tú vas a hablar huevadas. A ver. Ha pasado el chino bien. A ver si remata Jaime. Pelota fuera. Tres al uno. Pero es que es verdad. Es verdad. Es verdad. Tres al uno. Entra de nuevo para hacer el cuatro. Sí señor. Centro largo. Muy bien. Cuatro a uno. Cuatro a uno. Jaime la pasa. Buena bola. Bien. El gato se la pasa el chino. Debajo de la red la pasa. Y ahora adelante. Y ya no la pudo enredar el paipa. Cinco al uno. Largo. Una paliza le están dando. Una lección de... Fútbol, boli, tenis. No. Es un combinado de todo esto. El paipa que se pasa y no puede tampoco. Seis de uno. La pasa el chino bien al medio. Ya no hubo reacción. Le busca el chino. La pasa adelante. Domina. Chito. Y ahora lo coge al mismo paipa que quiso sorprender. Bate ahora domina. La pasa atrás. Domina. Está listo el chino. Se la sirve el gato. Adelante con el pie llega. Pero hasta que va a pasar. Ya no dominó el gato. Uno al seis. Le buscan ahí a paipa. Se hace servir. A ver si la remata. Atrás busca. Ahí está el chino. También viene a rematar. Mete el centro. Ahí está el chino. Dominando sutilmente con la cabeza. Pasa la bola. Pasa la bola. Adelante. Ahí lo forza. Estira el cuello y salva con el pie el chito. Al medio. Pelota en la línea. Esto está a seis de al uno. Le va a teora paipa. El gato que le dice pasa nomás chino. Y busca el chito afuera totalmente. Siete puntos más. Siete, uno. El chino. Qué buen dominio. Cortito. Ya no dominó el chito. Le están dando. Como hay enemigo. Ocho al uno. A batir para el medio. De cabeza la pasa. Se hace servir el chino. La pasó. Y lo dejó paradito. Ahí el chito. Está esto ya. Lo que diez ya hicieron. Está por terminar esto. La clava. El chito. Bien. Ahí el gato salvando. La pasa el chino. Busca. Hola. Afuera totalmente. Diez al uno. Levanta el paipa. La pasa. Dominaba mal. Ahí el gato. ¿Qué pasó ahí? Le marcó ese punto. Dos al diez. Vamos a terminar esto. Dice el chino. Dos al diez. Adelante. Chino con la coronilla. Pelota afuera. Tres a diez. Se pone esto. Dos al medio de aquí. Cuatro. Diez. Adelante. La pasa. El chito se abre el gato. Para pasarla. Se queda en la red. Vuelve a pasar el gato. Bien. Ahí. Atento ahí. Para pasar esa bola. Bien. El gato la pasa. De rodilla. Adelante. La deja paipa. Pasa con izquierda. La manda el gato al medio. Buena bola. Bate ahora. Chito. Y el gato la pasa mal. Se complica. Seguimos cuatro a diez. Bate el chito. Con el chino. Se abre el chito. Se hace servir. Se la pone muy bajo. Tiene que pasar con el pie. Se abre ahora paipa. Adelante la quiere dejar. Centro largo. Ya no dominó el chino. Punto más. Cinco a diez. Bate cortito. La pasa con el pie. Ataca el paipa. Se abre el chino. De nuevo viene con todo. Adelante la deja. Con el pie. El chito la clava. Por poco le vira ahí el cuello. Pero logran pasar. Miren. Qué buen dominio. Está atento el chito. ¿Cuál pone esa bola? Ya lo cogieron al chito. Bien rematado el chino. Veamos si ya logra rematar este partido. Dos puntitos le faltan. Estamos diez a cinco. El gato que domina. La pasa el chino. Se queda en la red. Ya no hubo como cambio. Se abre el chino. La pasa con el chito. También la pasa. No está buscando ahora dominar. Bien. Ahora esa bola aquí va atrás. A ver si remata. Adelante el chito. La pasó. De rodilla también el chino al susto. Pelota fuera. Batiendo. Diez al seis. Entra Jaime. La saca. El coronilla pasa. Ahora le busca el gato. Se abre bien. Y ahora el chino. Bien. Salva esa bola. Buena bola en la línea. Once. Bate y sale ahora. Vamos a seis. Bate con el paipa. Bien el chino. Bien. La clava al medio. Sí. Con enredada incluida. Punto. Y sale. Partido completo. Muy superiores del equipo. Del gato. No pudieron responder bien el chito. Y paipa. Y se marca la derrota para este dúo. Y bueno. Hemos estado acá. Disfrutando una tarde y noche amena. En este sector de Santo Domingo. Río Verde. Hasta la próxima mis queridos amigos. Muy buenas noches. Está bien. Está bien. ¡Gracias!